El proceso electoral aún no comienza y ya se empieza a generar fricciones al interno del PRD. Los altos dirigentes del Partido Revolucionario Democrático reaccionaron molestos al comunicado que emitió el expresidente de la República, Martín Torrijos, quien criticó las actuaciones del gobierno y sus copartidarios. Minutos previos al directorio nacional extraordinario, el exmandatario Martín Torrijos afirmó que la democracia en el PRD está secuestrada, restringida y a punto de desaparecer. Ese PRD que dice que está a punto de desaparecer, que tiene mayoría en los representantes, que tiene mayoría en los alcaldes, que tiene la mayoría en la asamblea, y quiero recordarle que es el PRD que está gobernando y que ayudó al pueblo panameño a salvar muchas vidas. Y le preguntábamos dónde está Martín Torrijos después que ganó, ha disfrutado de toda su fortuna sin acordarse de los PRD. ¿Está vivo él? Yo creía que ya no estaba vivo porque hace 13 años no ha aparecido. Hoy viene a decir que el PRD va a desaparecer con 736 mil inscritos en el PRD. Pregúntele con cuánto lo dejó cuando él era presidente. El hijo del fundador del PRD, Omar Torrijos Herrera, alegó que nunca se debió tolerar la crisis del sistema político, ya que las omisiones dieron paso a la degradación, la corrupción y el clientelismo. En su escrito lanzó dardos contra los PRDistas que están en la cúpula del partido, a tal punto que cuestionó la desconexión de los dirigentes con las bases. El que se tiene que conectar con las bases, que somos nosotros, es él. Él es el que no ha venido nunca más a recorrer ningún pueblito. Los miembros del PRD también se pronunciaron por las posibilidades de una candidatura presidencial de Torrijos, pero por el Partido Popular. Como algo ridículo y desesperación, la edad a veces confunde la mente. Es un tremendo PRD porque fue un gran estadista, es una persona que tiene la experiencia, ahora lo que le toca es mojarse el bambán, como él mismo dijo, y acomodarse a las expectativas, a las reclamaciones y a los esfuerzos que exige la base del PRD. El Partido Revolucionario Democrático se centrará en las reservas de las candidaturas hasta un 20%, con miras a una alianza para las elecciones generales de 2024. Félix Antonio Chávez, ECO News.